La Escuela Hotel Casa Luxemburgo, ubicada en Pochomil, entrega al país 60 nuevos profesionales en el ramo turístico y hotelero, que se suman a los miles de protagonistas que han tenido la oportunidad en las diversas carreras que brinda el Tecnológico Nacional Inatec. De 60 nuevos profesionales que le estamos entregando al pueblo de Nicaragua, de las especialidades cocina y gastronomía, servicio de restaurante, bar y cafetería, gestión del departamento de habitaciones en hotelería y hotelería rural. Estos profesionales que estarán ya de cara a brindar ese servicio de calidad a través de sus conocimientos, a través de sus habilidades, de sus competencias, que han venido adquiriendo durante todo su proceso formativo aquí en Escuela Hotel Casa Luxemburgo. Los egresados reciben sus certificados que los acredita como profesionales. La formación estuvo basada en la metodología Aprender Haciendo, preparados por docentes calificados, aplicando conocimientos que responden a las demandas de los profesionales con habilidades y capacidades que requieren los puestos laborales en Nicaragua. Gracias a nuestro comandante tenemos esta estructura, este colegio, que es de mucha ayuda para muchos jóvenes. Y que tenemos, es un colegio gratuito, que brinda todo, todo para que un joven se pueda preparar, para que tenga un futuro por delante. Quiero darle gracias a Dios, primeramente a mi familia, y agradecer a la Escuela Hotel Casa Luxemburgo por la oportunidad brindada. Primeramente yo estudié y saqué el diplomado en ceviche de cocteles. Y luego me llamaron para que aprovechara y estudiara la carrera de técnico especialista en hotelería rural. Creo que lograr obtener una carrera es un gran beneficio para la sociedad y para que los jóvenes lo transmitan en otros hoteles. Con imágenes de Kevin Ramírez para Multinoticias, Karina Ortega.